microchip en gato lo del tema del microchip es que da para mucho porque seguro que todos si, si, lo he intentado por Zoom y tampoco seguro que todos conocéis a gente super gatera que sin embargo no ve la necesidad de tener el microchip es una cosa espectacular y sobre todo, al menos en mi opinión la gente que está en contra del tema de vamos, en contra, que le da como pereza o que no lo cree necesario precisamente es la que más peligro tiene porque más sueltos los tiene y les pone la chapita pensando que con eso pero bueno, ahora voy a contar entonces, bueno lo que os quería hablar sobre el tema del microchip sobre todo, que es un microchip exactamente porque hay gente que tiene dudas de eso tiene electricidad, es un GPS se piensa que ya porque tenga el microchip ya es un GPS o sea, que es técnicamente, digamos lo que beneficios tiene para tu gato cómo es, cómo funciona de qué tipos puedes encontrar cuáles son los riesgos para tu gato porque bueno, como en todo, pues también hay riesgos aunque sean menos, pero ahí están por qué utilizarlo, es obligatorio o no qué datos se incluyen exactamente dentro qué tengo que hacer para ponérselo es doloroso o no el precio cómo se utiliza y si existen otras opciones entonces lo primero que os voy a contar es, pues como decía qué es el microchip entonces es un implante de subcutáneo hasta ahí todo el mundo lo tendrá en mente que se pone por medio de un aplicador y también al microchip se le llama transponder o transpondedor yo no lo he oído en mi vida con esos nombres pero debe ser el modo técnico en dicho implante figura un número único que vaya directamente tú cuando ves el pack de microchip te viene con un número asociado con un código de barras y con unas pegatinas que corresponden solo a ese microchip y entonces normalmente lo que es el microchip en sí tiene tres elementos un chip dentro un inductor de bobina y un condensador luego, bueno si lo veis en el hola Lorena buenos días si lo veis en el artículo que tenga información felina veréis lo que es un microchip ahí súper agrandado que claro desde lejos parece como que no tiene nada pero por dentro ahí tiene su intrínculis entonces a este tipo de dispositivos se les llama RFID pasivo lo de fuera es cristal está encapsulado en biocristal porque se supone que es lo que menos reacciones da y está marcado con ácido es más o menos del tamaño de un grano de arroz más bien un poco más grande creo yo pero bueno para que nos hagamos a la idea y como digo pues dentro se encuentra un número inalterable entonces ¿qué beneficios tiene el microchip para tu gato? pues hombre lo más importante es que identifica al gato igual que nosotros como persona todavía no nos ponemos microchip pero todo se andará seguramente en un futuro sí pero digamos que es la forma de identificarlo de forma que luego puedas hacer una serie de cosas con él por ejemplo lo más normal identificarlo en caso de que se pierda o sea robado que a lo mejor los gatos no se roban tanto como los perros pero también entonces si tú siempre lo dice la gente ¿no? pero yo qué sé no es necesario si mi gato acaba en una protectora yo lo encuentro te digo yo que tú tienes un gato negro y te vas a una protectora busca tú a tu gato entre 50 o 100 gatos negros que vayan a tener es que si tú no tienes un microchip en tu gato un código de identificación tú no puedes distinguirlo salvo que tenga algo muy característico físicamente muy especial es que no lo vas a reconocer entonces es importante el tener esta opción para identificarlo ¿no? luego también muchas veces pasa más en perros que en gatos pero en gatos también que si tu gato o tu perro se escapa y lo atropellan los servicios de recogida normalmente no tienen dispositivos de lectura o sea es muy habitual que a ti se te pierda tu gato y nunca sepas que ha sido de él si lo tiene un vecino si lo ha encontrado alguien y se lo ha quedado y tiene una vida maravillosa o si según se ha escapado o ha muerto atropellado y tú no te vas a enterar porque los servicios de recogida aun teniendo el chip aun teniéndolo muchas veces no lo leen pero por lo menos si lo tiene tienes una opción a encontrarlo si no olvídate o sea si no te vas a quedar con la duda toda la vida ¿no? sí exacto lo del tatuaje ahora lo cuento porque bueno eso ya está en desuso pero sí a la desesperada también luego también una cosa súper importante del microchip es que el dueño legal del gato independientemente de que por ejemplo tú tengas un contrato de adquisición con una protectora lo que sea en el momento en que el gato está puesto a tu nombre tú eres el dueño legal tú eres su responsable legal entonces de cara yo que sé imagínate pues disputas entre parejas o robos o lo que sea es la única forma de que tú puedas demostrar que ese gato es tuyo o sea el que tú estés en tenencia del gato y tengas la cartilla y te conozca el veterinario eso no vale nada legalmente lo que vale es el tener el microchip a tu nombre y luego en caso de desplazarte por ejemplo para salir de España normalmente es obligatorio o sea tú todavía aquí te puedes hacer un poco el loco y no ponérselo pero en el momento en que viajas con él sobre todo si es en avión tienes que tener microchip para precisamente eso para identificar a tu gato es que sobre todo a nivel legal ya no solo es importante para tu gato pues en este caso que comento de que se pierda o que muera atropellado por lo que sea o que encuentre en su cuerpo sino que sobre todo a nivel legal luego también es muy útil porque ya el tema del microchip ya digamos hay otros dispositivos que pueden leer ese código entonces por ejemplo para las puertas gateras o para los comederos electrónicos que ahora se lleva muchísimo también se usa o sea es súper útil porque así si tienes muchos gatos cada uno tiene su comedero con su lector de chip y si tienen que comer piensos distintos pues el gato mete la cabeza y se abre y entonces así cada uno solo puede tener acceso a su comida ¿no? por ejemplo las puertas gateras normalmente esto se hace para que no entren perros ni gatos desconocidos por tu puerta gatera en realidad no deberías de tener a tu gato suelto bajo ningún concepto y mucho menos suelto de la manera de que se te van a meter otros animales en casa ¿no? pero bueno si puede darse el caso que a lo mejor tú tengas 4 o 5 gatos que tengan acceso a una zona protegida pero hay alguno que por lo que sea no quieres que vaya no quieres que salga a esa zona entonces le pones la puerta gatera con el lector del microchip a los que sí a los que no y solamente podrán solo se abrirá la puerta con los que sí ¿no? entonces ¿cómo es el microchip de identificación? el microchip normalmente digamos que consta de varias partes ¿no? lo que es el chip en sí que es esto que es de biocristal que tiene como una cosa eléctrica dentro un aplicador que todo viene estéril con el aplicador vienen las pegatinas y luego para leerlo lógicamente necesitas también un escáner que ahora diré cómo funciona pero bueno básicamente os digo cómo funciona mucha gente también se pregunta si eso es eléctrico lo que lleva el microchip en realidad no genera nada pero precisamente esa válvula que lleva dentro hace que el lector que el lector sí que tiene electricidad y sí que tiene pilas emite ondas de radio de baja frecuencia entonces al pasarlo por el cuerpo del gato localiza el chip y entonces el microchip lo que hace es que devuelve la onda de radio detectada de forma que el escáner interpreta la señal que convierte los datos binarios en decimales entonces ya te sale un número que ese número es el código que tiene el microchip y así es así es como funciona esto normalmente no suele tener fallos es muy raro de hecho si cuando se habéis puesto mucho microchip veréis que siempre según se lo ponen luego lo pasan como para asegurarse de que está activado pero a mí nunca me ha pasado que alguno funcione mal o le pase cualquier cosa normalmente son la verdad que es un sistema bastante simple y bastante seguro entonces ahora os quería contar una cosa de lo más importante ¿qué tipos de microchip puedo encontrar? básicamente hay tres están los normales que miden entre 2 milímetros y 12 milímetros hay una diferencia bastante grande porque los normales son los que se utilizan ten en cuenta que puede valer que desde para un gato súper pequeño hasta un San Bernardo entonces teóricamente da lo mismo porque no porque sea más grande el microchip va a ser mejor pero digamos que los normales son los que más utilizan los veterinarios son los que se han usado toda la vida después sacaron los pequeños que ya miden entre 1,4 y 10,3 milímetros que realmente si miráis en el artículo veréis que la diferencia de tamaño parece que no pero es bastante grande y el problema es que bueno hay veterinarios que se quejan que el aplicador es un poco más si también 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 es que ya si entramos en torpezas de que lo pongo y luego resulta que lo tengo metido en el pelo pues ya para que queremos más o sea normalmente también lo ponen para asegurar que se lo han metido porque es verdad que hay veces que por la forma que tiene el aplicador o lo meten y eso me pasa a mi y lo sacan por el otro lado al coger la piel o lo meten y no sale del aplicador y se vuelve a meter entonces bueno esa comprobación es bastante importante entonces bueno como os digo después sacaron unos pequeños que se utilizan principalmente para gatos hurones y imagino que en perros pequeños también y luego los térmicos que los térmicos ahora contaré los térmicos son los más grandes de todos son más grandes que los normales entonces el tema de los normales pues eso son los más usados en clínicas mixtas o sea si tú vas a un veterinario normal y tú dices quiero que le pongan el chip a mi gato lo más normal es que te pongan el tamaño este que no es que sea el más grande ni el más pequeño pero también dependerá de la marca luego los pequeños que ahí estos son los ideales para gatos que hay de dos marcas en España ahora mismo y realmente a mí son los que o sea yo si voy a poner un microchip al gato siempre digo que tengan que tener estos para mí que esa es otra luego ya hablaremos de cómo ir al veterinario adecuadamente solicitando todo lo que vas a querer con tiempo para que lo tengan y luego no llegues allí y no haya lo que tú quieres entonces en este caso estos dos modelos a ver el tamaño importa en el sentido de que la reacción que vaya a tener el gato el agujero el microchip es pequeño pero es que la aguja es grande entonces el agujero no va a ser tan doloroso ni tan traumático entre comillas cuando es más pequeño que cuando es más grande eso está claro pero de ahí llegaríamos a los térmicos los térmicos son un peli más grandes que los normales pero claro lo bueno es que tienen un biosensor de temperatura que hace que a la vez que tú pasas el lector te diga la temperatura del gato que eso parece una tontería pero para gente por ejemplo imagínate o incluso una protectora o gente que tiene muchos gatos el poder ir por la casa con tu lector y hacer así y controlar si alguno tiene fiebre o no es bastante importante y bueno ya en animales hospitalizados pues a lo mejor en toda la vida de tu gato no lo usas pero realmente un día se pone malo y el poder ir controlándolo así es una maravilla o sea es mucho menos traumático para el gato ¿cuál es el problema? primero que este microchip como mide la temperatura pero está como entre la piel digamos que es una temperatura diferente a la rectal pero prácticamente igual entonces esto la mayor correlación que existe es en el espacio interescapular entonces los microchips normales se suelen poner a la izquierda de entre las escápulas a este lado y este sin embargo se pone en el medio eso tampoco debería ser un problema salvo por el tema de que hoy en día se supone que para las vacunas ya no se utiliza esta zona pero hay veterinarios que la siguen usando por tanto llega puede terminar siendo una zona con mucha sobrecarga de pinchazos si te descuidas ¿no? entonces bueno el lugar de implantación ya digo es un poco diferente y es un y es más grande que las normales pero realmente es que merece mucho la pena por el tema de lo de la temperatura otro problema que tienen estos microchips es que se pueden leer desde cualquier lector pero solamente te dice la temperatura si es con el lector especial claro porque los otros no están pensados para eso o sea se supone que cualquier lector estándar de los homologados puede leer un microchip que sea de los pequeños o de los minis pero o sea bueno de los normales y de los pequeños pero los térmicos necesitan para decirte la temperatura uno especial que también los leen los otros o sea cualquiera de estos tres tipos con un lector normal tú ves lo que es el número del microchip pero no pero no puedes ver la temperatura ¿no? yo estos llevo años intentando ponerse a mis gatos pero ninguno de mis veterinarios y que conste que yo voy a cinco veterinarios por lo menos depende de para lo que sea ninguno los utiliza porque como son un poco más caros y la gente no suele apreciar digamos lo que lo que hace lo de la temperatura yo creo que están como muy en desusos y luego también que ha habido gente que me ha comentado que ha tenido muchísimos problemas de reacción con ellos no sé por qué pero no debería o sea que son de biocristal antimigración y todo igual pero sí que hay gente pues que les ha dado problemas entonces claro si da problemas sumado a que es más caro pues ha tenido poco impacto para lo que en un principio parecía y luego el número de microchip normalmente tiene unas características cuando la gente trae gatos de fuera se da cuenta como que es parecido pero los números son un poco diferentes ¿no? ¿puedes contar mi escabellina con esos chips? sí bueno a Gabriela pues los puso consiguió que su veterinario los trajera una vez y el problema fue eso que todos le dieron reacción unos accesos increíbles bueno es que se le salió el chip directamente pero eso es algo muy raro y yo no sé ya digo que no no sé si aquí habrá más gente que los ha usado pero es que no debería de por qué o sea no sé por qué fue pero realmente no deberían de causar más problemas los térmicos que los normales o sea no sé si fue casualidad o no sé si se lo puso interescapular donde digo entre medias o en un ladillo y a lo mejor también en el lado donde se ponen los normales resulta que da más más reacción pero vamos normalmente no no suele dar mucha reacción ¿no? luego las características que tiene ese numerito que está dentro pues como decía tiene que cumplir una norma ISO ¿no? de hecho tú cuando lo ves tú no lo puedes comprar ¿no? porque eso lo tienes bueno sí podrías pero no o sea de hecho si entras en Aliexpress porque ya puedes entrar en Aliexpress y los ve y pone ahí con garantía ISO y tal ¿no? pero bueno el caso es que lo de la norma ISO implica que tiene 15 números sin letras que los tres primeros dígitos significan el identificador de fabricante y que el primer dígito comienza con el número distinto a nueve representa el código del país del microchip si no tiene un microchip ISO esos no se pueden leer con los lectores normales ¿no? entonces hablando de lo de los accesos y del rechazo ¿el microchip supone algún riesgo para la salud del gato? pues en principio la mayor problemática que puede tener es lo de la migración que eso sí que es verdad que me ha pasado en alguna ocasión tampoco es que migrara hasta la otra punta del gato pero sí hay veces que empiezan a mirar y claro normalmente ya pasa en el lector donde creen que está el microchip y claro si ahí no está pues ya empieza a cundir el pánico y alguna vez pues se le ha podido migrar a otras zonas pero más o menos de que migra al hombro al codus que tampoco tiene por qué tener ningún problema ¿no? aunque supuestamente son anti-migración luego también está el tema este de que puede desarrollar tumores en el sitio de la inyección esto vamos es súper raro pero como el tema de los fibrosarcomas al principio decían que será por la vacuna de la leucemia de los coadyugantes y luego ya dijeron que no que era por cualquier tipo de inyección en cualquier lado pues claro eso incluiría también al tema del microchip pero vamos es muy raro o sea esto lo comento porque sí que es verdad que se dice pero que es que es rarísimo o sea que te salga un fibrosarcoma por la inyección del microchip seguramente sea por otras mil cosas ¿no? luego bueno reacciones inflamatorias que es una cosa leve que a ver claro tú estás ahí haciendo un agujero como si te haces un piercing o sea eso pues algún tipo de reacción tiene pero esto como en todo cuanto más pequeño sea el gato mejor yo por ejemplo siempre siempre los pongo cuando el gato tiene pues dos meses con la primera con la primera vacuna ya la primera vez que voy al veterinario con ellos siendo pequeños les hago todo y realmente no he tenido ningún problema a esa edad porque la piel es tan blandita que es que ni se enteran y luego regenera muy rápido o sea sí que alguna vez bueno cuando he tenido gatos comunes que se lo he puesto más tarde es que ya la piel está tan dura que hombre un veterinario que la mano del veterinario eso siempre difiere mucho de unos a otros uno que va seguro que ha puesto muchos que llega y coge el gato con seguridad y se lo pone el gato tampoco se entera y ni sangra ni nada de nada o sea es una cosa bastante light sabiéndole hacer bien pero siempre el tema de la reacción inflamatoria yo en mi opinión cuanto más pequeños sean muchísimo mejor el gato el gato ni se entera hace como digamos el veterinario incluso necesita ser menos hábil porque es más fácil por el tema de que la piel es muy blandita y entonces es que no se entera en el momento en que ya el gato empieza a crecer eso está durísimo y ya cuesta más esfuerzo y luego también otro de los problemas que puede ocurrir es el fallo del microchip que también es rarísimo a mi tampoco me ha pasado nunca pero de media están por lo visto probados para que funcionen durante 25 años y ya es una edad en la que el gato pues no va a llegar a 25 si llega a 20 ya se puede dar por contento entonces teóricamente son todo cosas muy muy improbables más allá de lo de la migración y un poco de reacción inflamatoria pues tampoco tiene mucho problema ¿no? entonces la pregunta del millón sobre el tema de los microchips es ¿por qué debería ponerle el microchip a mi gato si no sale de casa? porque esto claro lo dice muchísima gente entonces el tema es que el gato incluso aunque tú lo tengas siempre dentro de casa es que sí que sale y te digo las posibilidades que hay de que salga la primera y más evidente para mí son las catástrofes parejas imaginemos que hay un incendio un terremoto una inundación ¿cuántas veces no hemos visto en la tele que de repente llega se derrumba un edificio hace poco en Madrid y tienen que desalojar y tienes que desalojar ya o sea es que de hecho aunque tú quieras no puedes entrar en casa entonces claro la única opción a lo mejor si tú ves que se está cayendo el edificio es que tu gato dejarlo libre porque a lo mejor no puedes cargar con él en ese momento está presa del pánico entonces claro si tu gato en ese momento sale a la calle y lo dejas libre y no tiene microchip pues claro luego te va a costar muchísimo recuperarlo si es que lo llevas a recuperar o también otra cosa horrible que puede pasar en catástrofe varias es que te entren a robar en casa imagínate que tú tienes gato tú lo tienes todo ahí súper protegido las ventanitas no sé qué pero claro entran a robar en casa se dejan la puerta abierta tal y cual y en los mismos gatos salen y claro si no tienes microchip todo eso son cosas que no puedes controlar o sea el decir bueno es que como no sale de casa no se lo pongo pero es que recuperar un gato sin microchip es súper súper complicado ¿no? luego también accidentes de coche a poco que vayas aunque solo sea una vez al veterinario o cualquier historia puedes tener un accidente de tráfico y claro el gato si se salva queda suelto o luego incluso al ir al veterinario también muchísimos veterinarios dicen que es que la gente es muy torpe que se les rompe el transportir con el gato dentro en la puerta en la carretera antes de entrar y claro si no tienes microchip pues ya estamos en las mismas gato perdido sin chip y que luego no vas a recuperar en la vida ¿no? luego también están las visitas en casa que son un peligro potencial porque claro tú como gatero salvo que tengas una habitación del pánico para gatos que es muy recomendable pero bueno no todo el mundo a lo mejor puede tú eres muy gatero tú lo tienes muy controlado todo está muy protegido pero de repente llegan esas visitas de espera que me voy a fumar un piti y abre la ventana y voy la mosquitera esta que molesta no puedo asomar todo el cuerpo ¡hala! luego se la deja abierta tú no puedes estar controlando todo pues gato que se cae sin chip o se pierde porque no toda no toda la seguridad en el hogar es solo por si te caes de un séptimo es que si vives en un bajo pues tu gato también se va a ir y es un peligro para él poner un solo pie en la calle por todo lo que le puede pasar ¿no? también se pueden dejar la puerta abierta que también es muy típico cuando tienes visitas jajajiji en la puerta y el gato mientras tanto pues se va entonces las visitas en casa pues son un problema y si el gato pues no tiene microchip pues es un riesgo importante ¿no? de que se te pierda luego bueno el terror número uno para los gatos por supuesto las asistentas que lo se ponen a ventilar con todo abierto me dejo la puerta abierta no sé qué te has quedado sin gato o sea como no tenga microchip olvídate las mudanzas un poco lo mismo como empiecen que siento que si sale son todo digamos eventos que pueden ocurrir en los que tú dices no mi gato no sale de casa pero es que pueden pasar tantas cosas para que tu gato acabe en la carretera o en manos de una protectora y sin chip cuando teniéndolo sería tan fácil de recuperar entre comillas fácil que es que no es una excusa el decir que no salga de casa y luego bueno también está el tema de las vacaciones claro que si estás digamos hay gente que depende a donde vaya o del tiempo que se vaya pues se quiere llevar a los gatos eso es muy poco recomendable pero bueno hay gente que que lo lleva muy bien y que lo tiene muy controlado pero claro si el lugar al que tú vas no es tan seguro como lo es tu casa pues es muy posible que se pierda allí y volvemos a la misma gato perdido sin chip entonces por todos estos motivos aunque el gato teóricamente no salga de casa puede haber tantas cosas que hagan que sí que salga que merece mucho la pena el ponerlo ¿no? después llegamos a cómo es de obligatorio ¿no? hay ahora mismo es obligatorio en Andalucía en Cantabria en Cataluña en Galicia y en Madrid y no sé si en más sitios pero en principio en estos es obligatorio bueno por supuesto si vas en avión en avión creo que es obligatorio tanto al extranjero como dentro de España juraría ¿eh? dentro de España no tienes que tener la rabia salvo que vayas a alguna comunidad autónoma donde sea obligatoria pero creo que para desplazamientos en avión dentro de España sí que sería obligatorio y luego por supuesto si vacunamos de la rabia ya sea la comunidad que sea creo que es obligatorio el que tenga siempre el microchip puesto claro porque la de la rabia como es una enfermedad que es una zoonosis los veterinarios lo registran como una base de datos especial cuando ponen esa vacuna y claro si tú no tienes un microchip es como estar vacunando a nada o sea tiene que ser contra no vale microchip o sea no vale vacuna de la rabia puesto a gatito misi color tabi tres años claro eso no vale nada tiene que ser un número de registro que realmente correlacione de forma lógica y con sentido ese gato con esa vacuna porque la de la rabia pues tiene un sentido más legal que útil en verdad luego las bases de datos de microchip pues hay de tres tipos si si es que en Cataluña es obligado para perros y gatos para los dos creo entonces claro si tienes la rabia es que tienes que tener chip por narices porque si no uno pone la de la rabia sin microchip luego las bases de datos de microchip como digo pueden ser tres por comunidad autónoma bueno es que son tres por comunidad autónoma nacional internacional si para ir al avión luego bueno ahí en el artículo veis pues todas las de por comunidad autónoma que llevan un sistema parecido luego las nacionales que en realidad sinceramente yo para mí teniendo las nacionales que las demás es tontería pero venga va mira lo voy a poner donde está donde está esta es la nacional y después está dos internacionales que sería esta esta es la internacional y esta entonces el tema es que si tu gato por ejemplo en perros pasa mal lo de que si te quieres ir de vacaciones como tres o cuatro meses o cambiar de residencia temporalmente tengas que cambiar la dirección del microchip pero realmente es que gatos o por lógica teniendo ya la red de esta nacional tú cuando pones el microchip esté dado de alta en la que esté que esté en Murcia que donde sea aquí te va a salir y te sale el dato de contacto porque lo estuve probando ayer tú aquí sencillamente metes el número de microchip y ya te dice a qué base de datos o sea me refiero a la nacional metes el número de microchip que sea y te dice en qué base de datos está y el teléfono de la persona o sea que si tú pudieras tener un microchip no necesitas ni siquiera que el gato pase por un veterinario tú mismo puedes llamar a la persona porque es que es lo que va a hacer el veterinario o sea no el veterinario es lo único que es el que tiene el lector pero si no toda la gestión la podría hacer uno mismo en cuanto se encuentra un gato por la calle ¿no? luego los datos que van unidos dentro del chip en cada base de datos es un poco diferente pero vamos básicamente pone pues estados relativos al gato los datos del color el sexo si está castrado o no la información de contacto del propietario la dirección y sobre todo los datos del veterinario que le ha implantado ¿no? luego la situación que figura la base de datos que es la fecha en que está implantado el microchip y si está activo desaparecido o fallecido después los datos sobre el gato pues el número de microchip pasaporte si lo tuviera pues cuando nació la especie el sexo la raza en algunos pone te deja poner si es de compañía o de cría y luego pues en los datos del propietario normalmente te dice pues el nombre apellido la dirección el email y el DNI en algunos también ¿no? normalmente también tienes que dar tu DNI para todo esto o sea me refiero no ya solo que lo tengas que dar sino que hay figura ¿no? entonces uno de los temas más importantes ¿qué tengo que hacer si quiero que mi gato esté identificado con un microchip? como digo tú entras en Aliexpress y tú puedes ver microchip el tema es que tú sí tú puedes comprar el microchip y lo puedes poner si quieres pero el registro el poder registrarlo en esa base de datos solo lo puede hacer un veterinario por tanto al final es que lo tiene que hacer el veterinario otro tema es que también tú podrías decir bueno pues yo lo compro y lo llevo al veterinario que me lo ponga pues teóricamente no porque cada veterinario tiene que comprarlo en su colegio si es si está afiliado al de Madrid o donde leche sea allí es donde adquiere los microchip y cada uno a cada uno le corresponden X números entonces si luego tu veterinario resulta que da de alta en el RIAC o donde sea en la localidad que sea un microchip que no le correspondía que no es de los que él ha adquirido creo que había algún tipo de problema que desconozco porque yo nunca he hecho tal cosa pero mucha gente sí seguro que sabe cómo va o sea teóricamente el veterinario solamente puede dar de alta los propios microchips que él ha comprado al colegio de veterinario ¿no? entonces digamos que si tú quieres ponerlo como digo vas a tener que que ir al veterinario entonces una vez pues el veterinario llegará eso ya depende de las técnicas yo he visto a gente que te rapa una zona del gato o que te da a lo mejor una crema anestésica bueno que te hacen ahí una que no veas y otros que llegan así pim pam ala ¿qué ha pasado? y te lo pones sin más ¿no? o sea el tema de luego de la aplicación pues depende mucho de la habilidad y del sistema que tenga pero sobre todo el problema es todo el registro porque ahora ya no sé si algunos lo pueden hacer en el ordenador pero normalmente era algo a mano bastante tedioso y había que rellenar bastantes datos de forma que si tú solo tienes un gato y vas allí felizmente no pasa nada claro cuando llevas a lo mejor dos camadas de seis cada uno pues echas allí el día y luego el tema de si el microchip es doloroso pues cuanto más grande pues más se va a enterar dentro de que tampoco es más doloroso que a lo mejor hacerte un pendiente de la habilidad del veterinario de la edad porque cuanto más joven mejor y también esto es importante si está castrado o no porque los machos los que tienen machos enteros sabéis que la piel es súper dura a mí me ha pasado alguna vez de que van a vacunar a un gato entero y es que la aguja se parte y no porque esté haciendo el gato nada sino porque de las hormonas le confieren es como si tuviera una armadura o sea la piel es durísima entonces bueno intentar ponerle el microchip a un gato macho adulto eso sí que ya requiere de una fuerza y de de tener eso pero que muy afilado porque es realmente difícil de hecho yo creo recordar alguna que sonaba hasta clark o sea hacen así porque la piel realmente es es muy dura por el tema de de las hormonas ¿no? luego imagínate tú ya llegas ya le has puesto el microchip al gato has hecho todo el papeleo y entonces en algunas comunidades autónomas digamos que luego el veterinario tiene que mandar eso para inscribirse y una vez que ya está inscrito te llega una tarjeta como personalizada ¿no? con los datos en algunas en Madrid porque en Madrid es como de lo más cutre de toda España yo no sé si habrá algún sitio más cutre que aquí hay una roja que ya viene que es como estándar para todo el mundo que solamente viene el teléfono y un espacio para que pegues el código de barras eso está bien por aquello de que así ya lo tienes a mano por si se te olvida que yo normalmente lo suyo es por encima del pasaporte pegar ese código de barras así ya lo tienes a mano ni siquiera tienes que estar abriéndolo pero vamos que hay comunidades pues que te hacen esta cutrez que es solamente una tarjeta roja que podéis ver ahí en el artículo para que pegues la etiqueta y en otro te dan una personalizada que puedes incluso poner la foto de tu animal bueno ya son pijerías porque lo importante es que al final o sea que el código del gato esté en alguna base de datos registrado ¿no? luego aparte cuando lo haces en Madrid pues también te da una placa identificativa que pone pues eso colegio de veterinarios joven de Madrid y el teléfono está identificado como si tú fueras a tener a tu gato ahí con la con la chapita esta puesta en el collar ¿no? porque ya si le pones un collar para eso pones la de tu casa no pones eso pero bueno cosas de estas sin sentido que se hacen y luego en Cataluña pues es más o menos la misma Q3 solo que viene con un código QR ¿no? que pues ni siquiera si no va uno con el móvil y con el lector de QR pues puede llamar a la base de datos de allí la verdad es que todo esto de las de la identificación está súper mal organizado en muchas cosas pero por lo menos funciona o sea se puede perfeccionar mucho por la Q3 de la que disponemos todavía pero al menos funciona lo importante ¿no? luego ¿cuánto cuesta ponerlo? pues eso ya depende porque yo puesto que de media ronda 30 euros por ejemplo los térmicos son más caros en teoría de los minis a los normales el precio sería igual pero claro lo que más lo más caro es si digamos la maniobra de insertarlo por parte del veterinario que eso puede cobrarte pues lo que él considere y que luego claro tiene que hacer una gestión de darlo de altas en la base de datos entonces digamos que se paga por un lado el microchip por otro la maniobra y por otro la gestión de darlo de alta entonces bueno pues puede ser de 30 euros a lo mejor hasta 50 dependiendo de la zona o 20 depende del veterinario y del tipo de chip y de muchas cosas entonces en caso de que tu gato se pierda digamos que si tu gato está por la vez ¿quién se lo puede encontrar? pues por ejemplo la policía local que normalmente no tienen a su disposición lectores de chip porque si no ellos mismos podrían entrar en la base europea o sea en la europea en la nacional con el número de chip y localizarte pero normalmente pues llaman a un veterinario que es el que seguro sí o sí va a tener el lector entonces pues normalmente se lleva a un veterinario pasa el lector y una vez que se accede a la base de datos pues te llaman si fue encontrado en otra localidad autónoma pues por medio de la página esta nacional se puede encontrar igual pero imaginemos que alguien ha hecho el chanchu este de que ha puesto él en microchip y no está dado de alto no está dado de alta ninguna base de datos pues hombre a las malas imagínate tu gato se pierde hoy oh my god pues tú ya sabiendo ese número de microchip que el gato tiene en su interior te vas a un veterinario y dices dámelo de alta y entonces claro en el momento en que ya salga la base de datos que eso no es instantáneo la verdad que yo creo que tarda a veces bastante más que nada teniendo en cuenta a los que les tienen que mandar esas tarjetas que digo de identificación personalizadas eso les tarda no llega así a los 3 o 4 días pero bueno supongamos que podría ser una opción el decir el gato tiene el chip no está registrado pero que a unas malas lo puedo registrar deprisa y corriendo para que lo encuentren o incluso podría llamar a las protectoras porque si le pasan el lector ese chip está lo que no está unido a ninguna base de datos luego también si tu gato se extravía al menos en la base de datos de la Comunidad de Madrid hay un apartado en el que tú puedes acceder que se llama declaración de extravío del animal de forma que hay una serie de o sea digamos que a las protectoras o a la policía o lo que sea ya le salen unos animales que están en ese momento desaparecidos de cara a como si estuvieran en busca y captura digamos entonces es importante que si se pierde también que realices esa gestión porque claro si encuentran un gato con un microchip que no está dado como desaparecido pueden considerar que lo has abandonado y claro si lo has abandonado pues la multa por abandono conlleva es de 9.000 a 45.000 euros que luego por supuesto estas cosas pues son están legisladas pero a la hora de la verdad pues no se hace nada pero teóricamente en el momento en que tu gato se pierda tendrías que hacer una declaración de extravío del animal por aquello de que no parezca que lo has abandonado con el microchip después ¿existen opciones al microchip? pues antiguamente se hacía lo del tatuaje en la oreja que de hecho en fotos incluso de de exposiciones muy antiguas de estos de CFA cuando salían los grandes campeones o en TICA veías que tenían el tatuaje en la oreja pero claro es que ese problema o sea ese tipo de de identificación es que es como un tatuaje de persona que duele entonces había que sedarlo y claro eso no es una opción el microchip es que no es nada y además esto al final yo no sé yo veo ahí las marcas como quedaban esos tatuajes y me parecen como súper difíciles de entender o sea no sé cómo alguien luego podía identificarlo con eso pero sí que era lo que se hacía antes antes de que hubiera esta tecnología pues no quedaba más remedio entonces ahora mismo las opciones serían casi más de cara a complementar lo que es el microchip que son las chapas con código QR que pues eso cualquier persona luego con un móvil pues podría encontrar tu gato con esa chapa y al pasar el código pues tener acceso a los datos que tú hayas introducido las placas de radiofrecuencia que es parecido a los colgantes con GPS que también que son unas chapitas que también se usan rollo se me ha perdido el bebé o la bici son así pequeñas o las llaves que se ponen en los llaveros y entonces tú con tu móvil tiene un radio o sea no es aquí no lo vas a encontrar en otra provincia pero tiene X radios de metros y y podrías ir encontrando a tu gato si realmente tiene ese colgante luego también los hay con cápsula de almacenamiento que son como esos tubitos donde tú enrollas un papelito y ahí pues pones tus datos y luego ya la chapita de toda la vida que se puede hacer muy mona y personalizada con el nombre y el teléfono y tal pero claro todos estos tanto las chapas las placas los colgantes y tal necesitan de un collar entonces el tema es que los collares pueden ser un peligro para tu gato y mucho más encima está perdido por ahí está nervioso lo que sea en sitios extraños porque se puede llegar a ahogar claro es muy fácil que se enganche y que se ahogo o que incluso con los collares seguro que os ha pasado alguno que se les queda en la boca empiezan a hacer así y se les queda encajada la mandíbula así y de ahí no salen entonces por eso inventaron los antiahogamientos pero claro ¿qué pasa? que los antiahogamientos que justo ahora es que me tengo que he traído uno llevan un sistema en el que si tú tiras fuerte salta entonces dices guay mi gato no se ahoga claro pero ya la chapita olvídate el problema de los antiahogamientos es que precisamente porque son antiahogamientos pues luego se pueden quitar con razonable facilidad entonces ya todo tu invento este del código del colgante gps y demás pues no vale para nada y por tanto pueden ser cosas útiles de cara a potenciar el microchip pero no como uso exclusivo ¿no? esto está bien por ejemplo lo de las chapas QR o incluso lo del colgante con gps si por ejemplo vas de viaje por aquello de que yo que se puedas tener pues como digo un accidente de coche cualquier cosa que se te pueda extraviar pero que en un momento dado tú puedas controlar por medio de eso que esté cerca o sea no tendrías que hacer mucho lío porque tendrías capacidad para encontrarlo tú mismo ¿no? entonces bueno mi opinión al respecto pues como digo básicamente sería que es bastante imprescindible ponerle microchip a tu gato ah otra cosa que no he comentado en Madrid y en todas estas comunidades donde es obligatorio sin embargo cuando digamos se hacen los estudios estos de Affinity solamente el 4% de los gatos recogidos estaba identificado o sea realmente la gente pone muy poquitos microchip a los gatos muy pocos o sea hay muy poca gente concienciada con ese tema por las propias estadísticas que hay que podéis ver el estudio mira tengo por aquí el enlace hay muy poquita gente que ponga microchip aún en sitios que es obligatorio y esto porque es porque los veterinarios no tienen un protocolo de actuación frente a prácticamente nada o sea si por ejemplo les llega un perro sin la vacuna de la rabia en un sitio que es obligatorio ¿qué van a hacer? decirte eso está muy mal porque no no tienen o sea el colegio veterinario no les proporciona un protocolo decir a ver si pasa esto pues tú llamas al secrona pones esta denuncia lo retienes le das primero un aviso tiene X días para arreglar esto no tienen un protocolo entonces ¿qué pasa? pues que a pesar de ser algo digamos obligatorio por ley que tiene unas sanciones que tal y que cual a la hora de la verdad digamos la gente pues puede hacer lo que le dé la gana porque si el el que se da cuenta de ello que es el veterinario no puede hacer nada pues salvo pues eso que te pille la guardia civil por ahí en un momento dado porque tu perro ataca a alguien entonces se dé cuenta de todo esto y ya ahí te denuncie es que en el caso de un gato es que la gente es que no se lo pone o sea te imaginas es que vamos gatos que vayan al veterinario y que no tengan el microchip en Madrid o en sitios obligatorios la mayoría seguramente y claro luego la gente si a lo mejor ya ha pasado el proceso de la castración que es un típico momento donde a lo mejor aprovechan para ponérselo ya luego les da pereza porque claro ya el gato es muy mayor y ya pues bueno muy mayor en el momento que no sea un cachorro pues ya digamos que es una manipulación que le puede costar más al veterinario que cuando es un cachorro o sea que se te va a resistir un poco más depende como siempre de tu manejo entonces digamos que estas cifras y este tipo de cuestión de que aun siendo obligatorio no te pueden obligar hace que la gente pues esté muy poco concienciada y que pase totalmente y claro una vez que ya se ha perdido tu gato pues entonces luego vienen los lloros pero lo que te digo si tú tienes hombre normalmente un gato de raza pues lo puedes reconocer más fácilmente porque son un porcentaje muy pequeño de lo que recogen las protectoras pero muchísimas veces las protectoras han recogido gatos de raza y bastante de gatos que se caen porque claro si a ti se te cae tu gato y el dueño está trabajando que es lo más normal del mundo eso pasa muchísimo claro el dueño ni siquiera se ha dado cuenta y ya ha habido alguien que lo ha recogido esto normalmente va bastante rápido alguien llama la protectora lo recoge le pasa el número de chip y te llaman pero claro es que si no tienes el chip entonces si en gato de raza normalmente todos suelen tener microchip o deberían pero es que en gatos comunes que precisamente son los más difíciles de identificar por lo que digo tú vete a buscar ahí entre 50 gatos negros sabes cuál es el tuyo o entre 50 gatos tabi y encima ahí con los nervios que a lo mejor el gato ya lleva un par de días que no ha comido que está más sucio es que no lo reconoces entonces las posibilidades de encontrarlo es que imagínate aunque salga a veces por la tele pues un gato se perdió hace 10 años se ha ido caminando solo atravesando todo Estados Unidos eso luego a la hora de la verdad aquí no pasa o sea eso son historias excepcionales pero normalmente como un gato no tengan microchip aparte que luego te puede pasar todo este tema de disputas legales por su propiedad de que se te pierda y no lo encuentres de todo tipo de cosas bueno también creo que por ejemplo para los seguros también tienes que tenerlo identificado es que un gato sin un microchip es que es un gato sin papeles aunque tú tengas una cartilla o lo que sea es que no puedes demostrar que todo eso pertenece a ese gato si no tiene un microchip porque no hay otra manera es como una persona por lo menos en el DNI pone su huella dactilar de forma que así pues yo que sé tú puedes no tener el DNI físicamente pero lo has extraviado lo que sea pero con tu huella sabrían que eres tú pero claro es que con el gato esa opción no existe entonces digamos que es de suma importancia y hay muy poca gente de lo que es el cómputo total de gateros hay muy poca gente que esté concienciada con esto y que y que lo utilice incluso aún siendo como digo obligatorio ¿no? así que bueno hoy creo que he conseguido hacer la charla en una hora incluso mira me sobra me sobra tiempo así que si queréis preguntar algo sobre este tema si habéis tenido alguna bueno alguna reacción así alguna cosa extraña con el tema del microchip pues este es el momento estoy pensando a ver qué más os podía contar sobre esto bueno luego por supuesto también cuando adquieres normalmente un gato de raza porque se entiende que si no no bueno de raza o en una protectora siempre viene con el número del microchip y teóricamente tiene que estar puesto a o sea inicialmente cuando tú lo pones no lo puedes poner a nombre de otra persona salvo que esté físicamente en el momento o sea tú lo tienes que poner a tu nombre por eso las protectoras los microchip van a nombre de la protectora no a lo mejor a una persona encargada dentro de la protectora y llevarlo sino que en vez del DNI pues te viene ese código de la protectora el código de la asociación y todos esos datos por tenerse una protectora de forma que para hacer el cambio de propietario te tienen que hacer una cesión que eso hay documentos que te puedes descargar sobre todo en esta en la nacional en el REIAC hay un documento cuando quieres hacer el cambio de propietario de una localidad a otra y luego hay bueno yo tengo ahí unos de cesión de propiedad justo tengo uno aquí estándar para cuando quieres poner la nombre de otra persona claro porque tienes que dar una serie de datos como pues por ejemplo mira el que tengo aquí tengo que dar una fotocopia de mi DNI y firmar como que yo cedo la propiedad de ese animal a esa otra persona y tenemos que firmar los dos porque claro tampoco puedes poner el gato a nombre de otra persona porque en gatos diría bueno pues que problema hay si tampoco pasa nada pero claro y imaginemos que esto lo utilizan los de los galgos y que dicen bueno pues yo ahora ya como no quiero hacerme cargo de estos pues cojo y estos 30 me invento que son de toda esta gente y ya no están a mi nombre entonces claro precisamente por eso no puedes poner el nombre no puedes poner tu gato a nombre de otra persona entonces cuando adquieres un gato normalmente está puesto a nombre quien lo ha puesto que se entiende que es el criador y para que tú lo des de alta te tiene que hacer una cesión de una cesión de propiedad del microchip y luego pues eso si tu gato fallece por lo que sea pues tendrías que que notificarlo hoy lo normal es que si fallece pues como ha sido el veterinario el veterinario es el que lo da de baja pero creo que uno mismo puedes llamar o hacerlo de forma telemática depende de cual sea su base de datos porque hay algunas que funcionan mejor que otras y darlo de baja tú porque a cuestiones estadísticas pues es importante el tema de que el censo sea el que es entonces para por el bien de todos y para tener luego pues eso unos estudios unas estadísticas reales pues está bien el que demos de baja cuando un gato ha muerto que pongamos sus datos correctos en todo momento igual que por ejemplo aparte del microchip que es obligatorio como digo aunque muy recomendable en todos es obligatorio en algunos y recomendable en todos el tema de por ejemplo como se llama lo del censo o sea para el censo local normalmente dependiendo de la bueno dependiendo de la localidad en todas las localidades donde vivas se supone que tienes que censar a tu gato también no solo a tu perro lo que pasa es que claro la gente de gatos pasa a mil y en perros casi que también pero bueno es como que si a lo mejor tienes uno que sea de una raza peligrosa o lo que sea pues te lo vigilan más y si te paran pues ya te meten en el puro de vamos a ver no tiene microchip no tiene la de la rabia no tiene pasaporte y encima no está censado y ya te hacen la receta completa pero en el caso de gatos es que la gente pasa totalmente o sea tiene para cuatro cosas que tiene que hacer y la inmensa mayoría la verdad es que no terminan de entender la importancia que tiene esto y muchísimos gatos al final que se pierden pues pueden acabar por ahí en protectoras sin adoptar con un final fatal solo porque la gente pues no ha querido gastarse los 30 euros o lo que sea de ponerle microchip que es algo súper súper importante ¿no? así que pues nada si no tenéis a ver no sé si lo voy a hacer un rato claro el primero es que claro es que si no tiene chip tú dices yo aseguro a tres gatos y mira Missy Pepito y Fulanito y luego tienes otros tres más y dices no no si es que este era el Missy de antes es que o sea no puedes o sea cada animal digamos no tiene un modo de identificarlo si no es por el microchip o sea tu palabra ahí mi veterinario sabe eso también lo he visto a veces no mi veterinario sabe que este gato es mío porque lo conoce entonces yo voy al veterinario y él firma como que sí sí es mío porque a mí sí lo conoce desde que nació es que eso no vale para nada o sea tiene que tener el microchip o sea si queremos que nuestro gato sea legalmente nuestro y podamos pues eso asegurarlo o hacer cualquier cosa es que sin microchip no vale de nada el pues como digo el que se llame ni Missy ni que tenga una mancha aquí ni nada ni que el tube te lo conozca ni tus vecinos así que pues nada pues eso era todo y si tenéis alguna pregunta más y si no pues ya para la próxima esta vez sí que sí conseguiré hacer lo de compartir de escritorio bueno incluso la próxima vez lo voy a retransmitir en Twitch que no sé si lo conocéis pero bueno ya os pondré el enlace y lo retransmitiré por los dos sitios a la vez que queremos estrenar el canal de Twitch en breve y estoy viendo por cierto ahora que la calidad del vídeo esta vez no sé por qué es mucho mejor que las otras no sé que habré tocado a lo mejor intentando compartir pantalla he llegado a tocar lo de la calidad de la imagen así que nada pues si no tenéis ninguna pregunta pues ya sabéis a mí pero si para que atopea todos los gatos y sobre todo que no se nos pierdan o sea tampoco no vengamos arriba en plan de bueno como ya tiene chip ya no importa que se pierda porque y si encima le pongo la chapita de gps pues ya para qué queremos más lo tengo controladísimo aunque se tenga aunque se tenga el chip el gato no puede salir bajo ningún concepto de nuestro entorno protegido porque luego pues pasa lo que pasa entre la gente que está por ahí apaleando palos los que los queman vivos los atropellos y demás pues como que no es sitio para que esté fuera de nuestro control así que nada un placer y nos vemos en el próximo directo que si no recuerdo mal mira lo voy a mirar a ver el próximo era protocolos vacunales ese también ese ya es más polémico que ese ese tiene mucha tela en gatos así que os veo en el próximo directo hablando de vacunas un beso a todos y